El rugby es un deporte de contacto, el cual tiene como objetivo único llevar un balón hasta el costado opuesto de la cancha y apoyarlo en el suelo, así es que se anota. Entonces tiene varias modalidades de juego, hay una modalidad donde son 15 jugadores por equipo, hay otra modalidad donde son 7 jugadores por equipo. El club nace en aproximadamente hace unos 15 años con un grupo de amigos donde se reúnen para practicar el rugby aparte de los círculos sociales en los que ya existía, es decir, el rugby ya existía en Bogotá en unos círculos sociales, casi siempre todos de personas extranjeras que llegaban al país por diferentes motivos a estudiar o trabajar y tenían sus equipos y practicaban, eran muy pocos los equipos de las personas que no eran extranjeras. El club nace ante la respuesta, ante la necesidad de tener un grupo nuevo con gente que no sea extranjera sino un equipo de 100% acá de colombianos. Acá llegan gente nueva cada semana, a estos muchachos se les da la inducción de lo que es el rugby, sus características básicas, tackle, pase, antes de eso también se les dice que se les infunden los valores, los valores, que acá tienen que ser compañeristas, que acá todos van a recibir golpes pero nada es mal intencionado, como dice un dicho, esto es un deporte villano jugado por caballeros. El club está organizado en este momento con 5 categorías, empezando con los menores de 10, tenemos los menores de 13, los menores de 15, pasamos a los menores de 18, todo es un masculino, tenemos el femenino y tenemos ya el equipo de los mayores. En este momento está cogiendo bastante acogida en Bogotá, los invito a todos a practicar, hay muchos clubes en Bogotá, en sur, norte, oriente, occidente y está creciendo mucho el grupo infantil, aquí le estamos apostando también a la escuela infantil, a la escuela de niños y niñas, somos como uno de los que tenemos más integrantes en este momento. Les hago una invitación a todas las personas que quieran venir a practicar con nosotros, recibimos niños desde los 6 años, es totalmente gratis en los infantiles, desde los 6 hasta los 15, ya para los mayores ya tiene un costo por los torneos en los que se inscriben, solo para eso los invitamos a que se comuniquen con nosotros, nos pueden encontrar en Facebook, fanpage Jaguars Rugby Club, nos pueden encontrar en Twitter también Jaguars Rugby Club, nos pueden encontrar en la página de la Liga de Rugby de Bogotá, ahí están también los teléfonos de contacto.